Y muy buenas gente, pues nada, los dejo con esta partidita en la cual en equipo nos hicimos más de 30 bajas la verdad fue una partida muy muy buena y se estaba jugando con la gente del chat de Twitch así que bueno, aprovechando el spam vayan a seguirnos que bueno, estamos aquí con todo, aprovechando también código de creador, ya tenemos como tal en Fortnite así que venga, sin más que decir nos vemos y espero disfruten la partida Ese comando, Nicol, es FollowH, algo así Si no me equivoco De momento veo 13 Vale, yo ya caí directamente ya tengo arma Es un Naka, pero tengo Alá, el Carlos no asustó Vale, perfecto Ay, güey, ya reventé a uno y todo y ni cae Muerto, pobrecito Adivina qué Me tocó un roncito aquí adentro de esta casa y me dio con 90 Ajá, no ma Buenísima Uy, tengo bidón Sirvase Madre dónde cayó Qué pego con los botsitos Buenísima Ya eliminaron a todos, ¿no? Sí, parece que sí Eh, men, pero drones no veo nada, güey Aquí hay, aquí hay más Ah, buenísima Ah, ya vi uno A ver si encuentro algo decente Aunque sea, güey No puedo porquerir los drones, eh Ahí voy Contra quién se pelean Ah, ya lo vi Un carrito Sí Ah, que se vaya mejor Buscando escudo que ando así Me traigo bidón, ahorita me lo voy a dar Ah, mira, aquí hay escuditos Ahorita se los tiro Ah, más gente aquí Espérate, yo también creo que él Tumbado Y tengo otro más No, necesito ayuda Me tomaron Raqueadísimo Sí, está aquí arriba Lo reventé, se corrió Vale, vale Sí, sí Eso fue Ah Sí, bueno No creo que vuelva, la verdad Sí, sí viene Sí vuelve, sí vuelve Sí, sí viene de nuevo Me curo ¿Está reviviendo? ¿Está reviviendo? Vino por las tarjetas Dice Rayos, ya me siento bien Con este canal ¿Cuánto salió? Perdón, si no me alcanza a ver Yo me siento bebé con tres meses aquí Ah, cierto La Nicole tiene apenas tres meses La sentía como si fueran más Porque, sabes, bueno En parte de que llevo mucho tiempo Sin hacer stream Sí puedes Sí puedes tú O te ayudo ¿A dónde correr, güey? Ah, lo veo Oh, man, esto es un escudo Bueno Tumado Eh, aguántenlo Lo revivo Bueno, si puedes revivirlo tú, Carlos Estoy viendo algo de Min 3 El aspirador Es que no llevo nada chido, güey O sea, llevo puras armadas grises y verdes Ya por lo menos tengo algo más decente Lo que sí, ahorita tengo escudos para darte Eso sí Ah, yo me quedo aquí en esta casa Vale Mira Ten Ah, qué bárbaro Ah, antes de que te tires ese No, 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 espera Y ahí va otro de sobra Por si alguien no ocupa Que creo que el Carlos va a menos de 50 Vale, mientras tanto Pues aguantar, güey Voy a ver qué más hay aquí Creo que ya lo lutearon todo esto ¿Los que revivieron eran estos, güey? O O se pelaron Eh No sé La verdad Cuando fui Cuando persiguí a este Este era el que estaba aquí Claro, que son esos modales Ya, perdón Es que te digo Necesitaba un arma más decente, ¿sabes? O escudos Ah, se pueden traigírselos, güey Que ya Aguando medio lejos A ver Agárrate En la granja no veo nada De momento Todo esto está limpio No sé ni No sé ni cómo me hice cuatro kills Ahí en esa zona Ya no llevo ni una Llevamos en total siete Nice Oye, un güey dijo X en voz alta Suena raro Cuando lo dicen O sea, de manera verbal ¿Sabes? En texto Pues te lo entiendo Pero cuando es de manera verbal Sí está como raro No sé qué opinen ustedes La verdad Voy más o menos bien Igual a ver si ahorita Me encuentro una SMG mejor Que llevo grises Pero sí Te digo Si se me hace raro O eso Que Cuando alguien dice Así en voz alta Que tengo otra ¿Qué tengo otra? ¿Cómo se llama? El rifle de Infantería morado Ah, ya Con madre Manzonito ¿Qué pasa? Un gozo algo Ah, ven, 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 ven Ah, si tienes espacio, Carlos Tú llévatelo Que yo voy full de inventario Ah, ¿qué pasó, chavo? Ven, 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 ven A ver Esto es suyo Ah, me sabe feo darte esa gris Pero, ¿qué va? No, le hace Ah, mira, botiquín Chava Me sirve Pues, ¿a dónde vamos? Llevo cuatro kills Quiero más Mira, mira Ni se Estaba como de Ella me dijo GG Y yo le dije Que es de Qué pedo, güey Es que te digo O sea Siento yo que la Patineta, patineta Ah, sí, es cierto Pensé que era patineta, güey Escuché raro algo O sea, escuché mal O sea No sé, siento que hay ¿Sabes? Puntos en los que se Es algo muy aparte, güey El cómo escribes Al cómo Al cómo hablas, ¿sabes? No manches Me quedé un video En medio campo Por ejemplo, no sé Te digo que se me hace raro Cuando escucho a un güey decir eso Como, por ejemplo, eso De XD, güey O sea, cuando lo dices Verbalmente Está muy raro No tengo de momento, güey No he visto nada más Pues, a ver Estamos en el centro Que he esperado ver Dónde cierra Pero acá tenemos ¿Dónde es eso? Allá tenemos un drop Uy, ¿dónde? Ah Ok Podemos ir al drop Dice Ese niño se la pasa Diciéndome que Que si me da miedo Esquivir y toilet Bueno, ya, güey Es que No sé Mira Para mí es raro Pero creo que entiendo, güey Porque al menos Generaciones antes de mí También pasaron por eso Cuando mi generación Empezaba como Con ciertas modas O ciertos gustos, güey Si es muy raro El como no entender Ese tipo de O sea, expresiones Pero Si me hace raro Sí, sí Bastantes tiros Vamos para allá La madre Ah, mira De estas cositas Los refresquitos Ah, si puedes Traételos, güey No sé O si quieres Dátelos Al cabo Ahorita recuperamos Ya me siento vieja Es que pasa O sea Eventualmente Te empiezas a sentir Como que Ya no encajas Con lo que dicen Los Los güey Son una generación Más chica que tú O más abajo que tú ¿A dónde? Buena Se fayan todos los tiros Con el silenciado Uf, qué malo soy 105 Sin escudo Es el último Buena Ya falleció todo Pero buena Ah, quedó uno más Muerto Ah, huevo Me dieron la quita Ah, pues Uf Hay bastantes escudos Grietas Me llevo de todo Aquí hay bastantes Mini escudos Si los quieren Acá también hay splashes Por si ocupan Aquí hay Scar morada Por ser de mi Yo ya llevo Así que sin problemas Lo que sea A lo mejor Si me encuentro No sé qué tirar Es que llevo grieta Y llevo escudos Nah, así voy bien La verdad Me iba a llevar el sniper Pero hoy no ando dando Nada de tiros Dice Voy a llevar los minis ¿No quieres cumplir 18? ¿Cuántos? Tengo 18 en verdad La verdad La Nicole La Nicole con 30 años Un escudo Buena Más gente arriba Queda uno arriba Bajo Muertos Muertos Buena Esto es munición de AR A ver si Uy, por dos A la madre El señor de la noche Estamos Espérense Yo también quiero No sé si llevarme el sniper Pero es que me tienta Pero ando pegando Una manqueda Con ese sniper Lléveselo Lléveselo Alguien lléveselo A la grieta No pues Bueno Si les queda espacio Si no, pues no Vámonos El carro Yo puedo Cambia la de Emilia Yo llevo 5 años Diciendo que Tengo 20 Y estos No me los cumplí Madres Luego ya después No vas a querer decir Que realmente tienes 20 Aquí sigue Nice Fenomenal Perfecto Necesito balas De guardias Martin Ahorita te tiro Balas Que el Martin ocupa Ahorita para tirarle Vamos al drop Ah, reviviendo Vamos, vamos, vamos De una, de una gente Toma, los veo Ya lo veo Ya lo veo Que tan mal lo tengo que hacer Para fallarle todas las balas Wow Muertos Buena Buenísima Queda otro equipo En principio No les veo Queda otro más Pero no le veo Izquierda Esa es esa parte De nosotros Ah, lo veo Aquí va Vale, vale Voy para allá A la madre buena Arriba Tía, hay otro más Muerto Tranquilísimo Tranquilísimo Y otro más arriba Buena El otro corrió, eh No sé para dónde Pero corrió Él me echó un bidón Muertísimo ¿Cómo vas a tumbarme Mi 100 de escudo? Hay otro bidón De los Luz de allá Por si alguien lo quiere Ah Pues yo creo que me lo voy a dar Yo, wey Porque todos los demás Van full Aguántame ¿Dónde está? Ok, lo veo Yo llevo esos escuditos Por si ocupan también Que no creo Porque llevamos demasiados Dice Jara, ¿por qué utilizas Cronus? Bueno, fuera, wey Bueno, fuera ¡A la madre! Llevo 11 kills No, esta partida la subo, eh Tenemos que ganar esto Llevo 11 kills Tenemos que ganar Un poco robadas Diría yo Sí, un poquito La verdad No te lo niego No, no todas Al menos la De estas de aquí Sí fueron mías Pero de la anterior parte Sí me robé O sea, fue de que Nomás les di un tiro a cabeza Y ya estaban Próximamente knackets Y yo los terminé Ah, miren Acá hay más loot Que de hecho creo que es el que Ay, ¿me disparan? Eh, disparos A mí, de hecho No sé de dónde Ah, ya lo vi Está atrás de la casa Está en la casa Se movió el güey ¿Tiene escudo de 50? Vale ¿Qué rayos con ese güey? ¿Dónde está el de amarillo? Sí Se lo lleva No sé para dónde Corrió güey Todavía quedan 14 Voy con ustedes Men, creo que me voy a cambiar El sniper por gancho Porque la neta Con el sniper No estoy pegando nada Pobre gato No lleva Mada Ni hambre Pobre sí No, hambre sí lleva Güey No, ma Se murió ¿Quién se murió? Ah, la madre Eh, ¿dónde está? No lo veo ¿Dónde está? Cayó hasta abajo A ver ¿Lo pueden revivir? Les doy cobertura Si quieres Sí, yo, yo Vale Ocupa ¿Llevan escudos? Escudo de curas Escudos Ah, no, aquí Ahí están dos No va nada por aquí Hay que meternos a zona, eh El trapo está acá enfrente Podemos ir, si quieren Vale, vale Ánimo Looteando drop Un poquito nada más Miré algo doradito La escar La escar Aquí hay escudo grande No sé si lo quieren dar O si tengan espacio Y Un poco más Me llevo esto ¿Alguien quiere ¿Alguien quiere MR morado? Uy, yo Perfecto Gracias Nos trataron De una belleza Si vamos bien Si pusieran rápido Agua Porque yo no llevo Garfion Entonces Me va a tardar un poquito más Dice Jara El de construcción No te gusta Se me hacen las partidas Muy largas Se me hace chido El modo construcción La verdad Mis respetos Para los güeyes Que son Albañiles La verdad Los que construyen En chinga Pues sí Mis respetos Pero yo Prefiero no jugar Ese modo juego Porque cada gunfight Siento que dura demasiado Por el tema de la construcción No sé No me No me agrada No es que no me guste Sino que se me hace Muy tardado La construcción Sí güey Acá enfrente Podemos subir aquí güey Y desde aquí Estar controlando Si quieres Aunque no sé Por dónde subir Ah mira Por aquí Vale yo abordo Por esta zona Y ya subí Podemos subir Y aguantar aquí Aunque no tome Mucho ángulo De esta zona Pero bueno Estamos en zona Que es lo chido ¿Los ven A los de la granja? Ni idea Güey El Kingsman Está puseando solo Ok están por allá Me acerco un poquito más No la verdad no Mejor me regreso con ustedes Porque la verdad Siento yo que O sea estamos bien en zona No hace falta Avanzar más Es un 4 para 4 aparte Bueno ya Ya están yendo ellos dos Así que vamos chaval No queda otra Los naipearon Sí Ah no los explotaron Pero aún no ¿Están por aquí? Ah sí Lo veo Un güey va sin escudos Reventadísimo Aquí en esta casa Están sin escudos A la madre Ese Del granero Sí son buenos Son buenos Son buenos Acae se trata de escudo A uno Ok Vámonos a zona Vámonos a zona Vámonos a zona Full izquierda Estoy bordeando izquierda ¿Tienen misiles Alguien de ustedes? Sí Creo que sí Ten Qué bárbaros Podemos incluso ir más derecha Si quieren Pero Ya no los vi Es un 4 para 3 Así que va a estar jodido Esta cosa Si tenemos La distancia Va a estar fácil Nomás Si tienen Snake Pero no se me vayan a tomar Es que no los veo Es lo que me interesa saber Necesito ubicarlos Para saber qué hacer Porque no les veo Cuidado por los bordes Sí A ver Estamos aquí los 3 cerca Está perfecto Pero No hay Sprag Cierre Voy a intentar tomar esta casa Porque estamos muy juntos Los 3 aquí en el árbol Están en frente Ok Sí Vienen 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 Aquí Van a tomar lo que es el bosque Ok ¿Dónde es tanto? Sí Lo veo Bueno Son toque ellos Un cabrón Injur Se puede hacer Un 3 para 3 Si no lo reviven Estoy tomando Toda la vegetación Ahí es donde Les paraste A la derecha ¿Hay un güe Fuera de zona? Sin escudos Atrás de la casa No lo veo Está jodido Creo que está muerto No sé No lo veo Quedan 6 Ah ok Entonces un 3 para 3 Y no veo los demás Si no No veo los demás Están aquí En el árbol Está yendo Más izquierda Atrás del árbol Del tocón este El otro viene aquí Tumbado 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 Buena Queda uno No creo No le veo Hay que estar detrás De la montaña Aguántala 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 Quedan Quedan 2 De hecho Pero no veo el último Ubicamos a 1 Pero no veo el último Aguántala Aguántala Hay que tenerlos ubicados Primero Zona Está para donde va Carlos Así que podemos Movernos para allá No lo veo Buena Buenísima chava Es un 1 Ay wey No ¿Cómo? ¿Reviven de repente Los cabrones? Ah lo veo Está aquí el wey Se lo llevan Se lo llevan Usó Greta Usó Greta Lo veo Está tocadísimo Va a caer Va a caer en el árbol Buena El último está aquí conmigo Lo tiene Carlos Lo tiene Carlos De hecho Buenísima Buena gente Buena ¿Cuántos kills me lleva al final? Creo que fueron 12 Y ya me dieron la llama dorada Conmigo